Para nuestros amigos de Guaraz, con mucho cariño, éxitos solicitados a través de la voz dulce, sensual, de Magda, aquí está, con su calidad de siempre. Cuando te miran que orgullosa pasa, alguien me dice que tienes derecho, nadie lo niega, nadie lo discute, capitalina, linda, soledana. Nadie lo niega, nadie lo discute, capitalina, linda, soledana. Para la linda tierra, noble y generosa, orgullo del Perú, Guaraz, sus lindos barrios, la gente del barrio La Soledad. ¡Vamos a bailar con tu lusura, producciones! Toda la vida, eso. Tú orgullosa con todo derecho, tú valerosa por tus cualidades, unos te quieren, otros te admiran, capitalina, linda, soledana. Unos te quieren, otros te admiran, capitalina, linda, soledana. Capitalina, linda, soledanita, delicada flor, eres tú. Capitalina, soledanita, delicada flor, eres tú. ¿Cuánto quisiera, cuánto pudiera, tener tu corazón? Capitalina, linda, soledanita, delicada flor, eres tú. ¿Cuánto quisiera, cuánto quisiera, cuánto pudiera, tener tu corazón? ¿Cuánto quisiera, cuánto pudiera, tener tu corazón? Vamos a ver, una zapateadita, así, así, oye, muévete, muévete, rico, así, con ganas, qué bonito, esas parejitas, salud, salud. Y ahora sí, gózalo, así, ay, 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 ay. ¡Ay, qué bien goza, esa guaracina! Los amigos de Cata Recuay, ahora sí. Más canciones. Y a ver, el cariño para Magda, la voz sensual con las palmas, arriba, 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 arriba. ¡Eso! Siempre, 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 con dulzura, producciones. ¡Siéntelo, gózalo! No creo que estoy contigo, en la luz libre del día. Creo que estoy soñando, también me dices lo mismo. Profesión cumplida es, los sueños que hemos tenido. Mira, cariño, pensemos, tratemos de ser felices. Nuestro amor es un sueño, y cada día te quiero más, y más. Increíble, pero cierto. Estás aquí a mi lado. Y no es un sueño, escucha, puede ser pesadillo. No creo que estoy contigo, en la luz libre del día. Creo que estoy soñando, también me dices lo mismo. Profesión cumplida es, los sueños que hemos tenido. Mira, cariño, pensemos, tratemos de ser felices. Lejos miré y te llevaré, siempre en mis brazos yo te tendré. Porque yo sé que eres feliz, cuando te beso correspondida yo soy. Lejos miré y te llevaré, siempre en mis brazos yo te tendré. Porque yo sé que eres feliz, cuando te beso correspondida yo soy. Si, siempre estarás en mi corazón, en mis pensamientos, en mis brazos. Todo mi ser es para ti. ¡Vamos ahí! ¡Otra vueltecita! ¡Así, así, así, así! ¡Oye, rico papacito! ¡Vamos! ¡Con ganas! ¡Así! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! ¡Oye! ¡Cintura, cintura, cintura! ¡Vamos, Alex! ¡Solito me jaraneo! ¡Así! ¡Así!